En esta segunda parte de Astros del Deporte, Carlos recuerda su primer partido en la Liga de Ascenso, antes Primera A. En aquel momento mucho nervio fue un partido de Jaguares de Chiapas contra Guerreros de Tlaxcala. Me acuerdo que el capitán de Jaguares de Chiapas era la Alcón Peña, el famoso Alcón Peña, y de Guerreros de Tlaxcala era Cristian Martínez, un delantero que había estado con Irapuato y que era goleador en aquel momento. Lo contratan para la Liga de Ascenso y pues era así como la estrella. Recuerdo que en aquel entonces los nervios se apoderaron de mí, como todo, te sale lo novato y tienes que pagar derecho de piso. Sin embargo, en el desarrollo del partido, en el desarrollo del encuentro, pues esos nervios fueron pasando. Esos nervios fueron pasando y me fui desarrollando de buena manera. Hasta tal punto que en ese torneo alcancé a ser cinco árbitros centrales de la Liga de Ascenso, lo cual era un poco difícil. Porque antes, en la Liga de Ascenso, que antes era la primera A, había 68 árbitros de esa categoría en todo el país. Y nada más nos designaban por zonas. Yo nada más arbitraba la zona de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Su último partido en la Liga de Ascenso, una final de la primera división, dorados comandados por Cuauhtémoc Blanco, enfrentaba a La Piedad. Fíjate que mi último partido fue una final, precisamente, una final de Liga de Ascenso, precisamente por el ascenso a la Liga MX, entre Dorados de Sinaloa y La Piedad. Se realizó en el Estadio Juan N. López, de la ciudad de La Piedad, Michoacán. La verdad fue una final llena de mucha incertidumbre. Fue una final muy difícil, fue una final complicada. Incluso en aquel momento, mencionada como un partido de alto riesgo, sobre todo porque eran dos equipos muy indisciplinados en ese momento. Teníamos al último ídolo mexicano, Cuauhtémoc Blanco, por un lado. Por el otro lado, jugadores de talla internacional, como el Tico Rojas, como Cavallo, que son jugadores referentes de su selección, ¿sí? A nivel internacional. Y esto, pues, te hablaba del nivel en el que se iba a jugar. Aparte, era la única oportunidad que tenían los dos equipos para ascender a primera división, ¿no? Como normalmente dicen los directivos en la Liga de Ascenso. Si no eres campeón en la Liga de Ascenso, no sirve de nada el torneo. ¿Sí? Ahí el objetivo es ser campeón. ¿Para qué? Para que puedas ascender. Fue una final muy difícil a las 3 de la tarde. La verdad, muy exigente. Se presentaron muchos factores que estaban fuera de mi alcance poder definirlos, poder hacer algo, ¿sí? Cuestiones que no dependían de mí, lo cual tuvieron un impacto importante en mi desarrollo durante el partido de fútbol. Esto te lo comento porque a lo mejor dentro de la prensa se ha especulado, se ha dicho mucho, y obviamente ha sido señalado en el sentido de que me equivoqué en la final, ¿sí? Eso es muy evidente que me equivoqué, pero pocos muestran el interés por saber por qué me equivoqué. En toda la temporada arbitré 25 partidos, ¿sí? Y me pusieron ahí porque los 25 lo hice bien, si no hubieran puesto a otro, ¿sí? Entonces no es posible que alguien que arbitró bien 25 partidos y por uno lo juzgaron como el malo, pues no se me hace algo coherente, ¿no? Sin embargo, yo en su momento platicué con la comisión de árbitros, di una explicación, asumí mi responsabilidad, que es lo que me corresponde como el líder del arbitraje de ese partido, como lo fui en ese momento, porque yo llevaba toda la responsabilidad del juego, ¿sí? Y sin duda alguna, pues obviamente ese fue el último partido que arbitré a nivel profesional. Después de estar 13 años como árbitro profesional, él junto con la comisión disciplinaria, deciden poner el fin a su carrera como silbante. Mira, yo no defino el fin, al contrario, es una nueva etapa, sigo dentro del fútbol, sigo dentro de lo que me gusta, sin duda alguna tuve la oportunidad de darme a conocer como árbitro, pero soy un enamorado del fútbol, soy un apasionado del fútbol y que pues ese amor por el fútbol me llevó a ser árbitro, fíjate, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si tú le preguntas a alguien si quieres ser árbitro, pues nadie quiere ser árbitro. Sin embargo, pues el árbitro es pieza fundamental para un partido de fútbol, si no hay árbitro, no hay partido, ¿no? Entonces ese gusto por el fútbol y con tal de que se realizaran los partidos me lleva a ser árbitro. Y obviamente después del arbitraje profesional sigue una etapa distinta para mí dentro del fútbol, siempre ligada al fútbol, ¿sí? Y yo creo que hasta mis últimos días voy a estar siempre pegado con el fútbol. Nací con el fútbol, viví con el fútbol y voy a morir con el fútbol, ¿no? Y por ese lado sigo haciendo cosas de fútbol, sigo trabajando dentro del fútbol. Actualmente tenemos la escuela de Cruz Azul Huatulco, precisamente aquí en Huatulco, donde pues ayudamos a los jóvenes, a los niños a desarrollar todo lo que son sus potencias físicas, sus potencias psicológicas, técnicas, ¿sí? Y que de alguna manera seguimos dentro del fútbol, ¿no? Actualmente contamos con 83 niños, los cuales cada grupo de 20 niños tiene un profesor debidamente capacitado. Yo me encargo de toda la cuestión administrativa dentro de la escuela para que esto funcione de buena forma. Ahorita también estoy desarrollando la función de delegado de árbitros a nivel estatal, trabajo para la Asociación de Fútbol del Estado de Oaxaca y ahí mi función es afiliar a todos los árbitros dentro del Estado, ¿no? Que pertenezcan a la Asociación de Fútbol y a la Federación de Fútbol a su vez. ¿Para qué? Para que los árbitros también tengan esa oportunidad de darse a conocer, ¿no? No solamente los futbolistas, también los árbitros podemos encontrar, aún no lo encontramos y yo soy uno de las personas muy interesados en que exista un árbitro de primera división, ¿sí? Como árbitro central. Actualmente tenemos a dos amigos, dos compañeros, Igor Flores Florian y este José Alfredo López Cruz, que están en primera división. Al preguntarle sobre la definición que tiene sobre el balompié, casi sin titubear, responde, mi vida. Carlos, ¿cómo definirías el fútbol? Como parte de mi vida, parte de mi vida. Yo creo que si en estos momentos me dieran la oportunidad de volver a nacer, lo primero que haría es agarrar un balón, meterme a una cancha y lo segundo, agarrar un silbato y empezar a marcar y a jugar. Eso me emociona. El fútbol para mí es parte fundamental de mi vida, ¿sí? Primeramente agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar aquí, de vivir todo lo que he vivido, ¿sí? Segundo, agradezco al fútbol porque gracias a ello me di a conocer, me realizó como persona. Fíjate que ofrecer directamente así no, sino que hasta eso, yo creo que ese sentido, si en su momento, hace tiempo se hacía, pues hoy se han sofisticado en ese sentido, porque actualmente se menciona mucho lo que es la psicología en el deporte, ¿no? Y muchos de los equipos, pues sí te tratan de buena manera, te hablan bonito, ¿sí? Te tratan, híjole, como nunca te han tratado y de alguna manera inconscientemente, pues crees que te ves comprometido con cierto equipo, ¿no? Eso cuando no tienes la capacidad de poderlo definir, ¿sí? De poder separar esa situación, pues muchas de las ocasiones los equipos logran sus objetivos, ¿no? Pero cuando tienes bien firme y estás bien preparado en todos los sentidos y más en el aspecto mental, pues no llega a ser ningún efecto todo ese tipo de cuestiones que pasan fuera de un partido de fútbol a nivel profesional. Para conocer más sobre Huatulco y de él, nos trasladamos a la playa El Maguay, en donde nos platicó y mostró su primer vestuario como árbitro profesional. Bueno, mira, esta casaca es de árbitro. Esta casaca es la primera playera, la primera casaca que utilicé como árbitro, ¿sí? Es la primera casaca que utilicé como árbitro en aquellos años del 99, del 2000, ¿sí? Y la verdad la guardo y la tengo como un bonito recuerdo, porque fue cuando me vestí oficialmente de árbitro, ¿no? Fue como que la primera armadura del hombre de negro que utilicé como árbitro amateur, ¿sí? Y obviamente que ahorita la conservo con mucho cariño, porque pues es donde inició toda esta aventura del arbitraje. Para finalizar, Carlos mostró a las cámaras de MBM Deportes su gran amistad con diversas personas y en un paseo en lancha, es como la travesía en las bahías de Huatulco culminó. Para Astros del Deporte, Jair Toledo.